...caras que sean ocultas. Si esta dirección de luz, horizontal, hubiese cambiado, hubiese sido aproximadamente esta dirección, estas dos caras estarían en luz, y la cara que estaría con sombra propia es la posterior, la cual no vemos en nuestro plano, en nuestra proyección vertical, porque está oculta, está detrás. Nos enseñó mucho tiempo sobre...